buenas tardes buenos días gente gracias por mirar cosas explicadas en el día de la fecha tenemos a esta frase que quiero explicar llamada fellow kids esta frase que se traduce más o menos jóvenes compañeros o hola mis jóvenes amigos como yo usualmente es acompañada por una captura de esta tira cómica se usa de dos maneras en primer lugar como algo para describir a personas que intentan encajar en una comunidad que no les familiar en segundo lugar como una burla de manera despectiva hacia las personas que a pesar de ser viejas o que no están a la moda intentan de manera ilusa adaptarse a las modas o hacer intentos que dan vergüenza ajena para aparecer actualizados como la gente joven de la misma forma este intento cringe de encajar con la gente joven también se aplica a empresas o gobiernos que realizan campañas para encajar bueno con los chicos adolescentes y jóvenes adultos primero ponemos un ejemplo simple y después vamos al mundo real no usuario 1 vieron les chiquis mi nuevo toki toki digo tick tock donde hago bailes de fortnite en defensa del medio ambiente usuario 2 ajá si fue un ejemplo muy forzado y muy artificial pero bueno hablando de tick tock es una masiva pero masiva fuente de fellow kids ya que como ustedes saben perfectamente es una plataforma para niños desde los tres años hasta máximo mediados de los 20 finales de los 20 son la gente que más se maneja con el tiktok como un centro donde se habla su idioma con sus propias reglas que es y que no es actual cul cheto copado o como lo digas en tu país alguien que no tenga entre tres y veintitantos es muy difícil que por más que lo intente no va a adecuarse muy bien a las reglas de esta red tradicional vamos vegestorio sé que por dentro te morís de ganas de escuchar música de los 70 pero estás obligado a bailar una canción que no te gusta mucho que digamos si uno no está familiarizado con este estilo y generación de contenido sólo va a entrar a pasar vergüenza o a figurar hagamos cuenta gente ustedes piensan que una mujer de 40 años tiene el mismo valor que una chica de 18 a la hora de hacer este tipo de bailes y marcando tendencias muchísima gente cree que no somos seres superficiales o ignora las leyes biológicas creo que miraron demasiadas películas pero es otro tema de este siguiendo con tiktok un caso muy popular y actual para destacar en fellow kids son los pastores gringos que hacen mucha cantidad de virtu signaling progre intentan hacer que los chicos sean cristianos haciendo estos vídeos si señor sacerdote su iglesia se va a llenar de gente joven el próximo domingo porque usted pregona lgbt y antirracismo como toda persona moderna claro son muy populares estos curas pero no por lo que ellos creen tremendo nada en contra de los lgbt yo también condeno el racismo no hace falta que ande demostrándolo todo el tiempo pero si se ve extremadamente forzado no en serio en verdad uno tiene que hacer estas cosas para demostrarle al mundo que no odia a los lgbt o que no odia a los negros pensaba que esa era la configuración por defecto de cualquier persona pacífica también tenemos a las famosísimas enfermeras que dan un mensaje de seriedad y trabajo duro imagínense sus hospitales plagados de gente enferma en estado crítico pero por alguna razón tienen tiempo para preparar y editar estos vídeos les pido un poco de profesionalidad también a estas personas otra manera en que fellow kids aparece es con el reciclado de memes viejos o directamente usando los de manera más que incorrecta en este caso la publicación bloomberg que aparentemente es para gente grande y seria ya saben gente de negocios usa el doggy speak que hoy en día se usa en forma post irónica no de manera no irónica como se decía doge 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 acaso interesa eso para los que no saben el doge comenzó como un meme que hacía juegos de palabras hablando en perruno un inglés con mala gramática muy simpático que se acompañaban con la imagen de bueno del perrito y esto lo hicieron más o menos hace diez años después hace dos o tres años el meme se revivió en la forma moderna que conocemos hoy en día al estilo champs o irónico y bueno que tiene malo esta imagen bloomberg no sabe que hablar en doge doge original ya está pero muy pero muy pasado de moda a no ser que alguien lo haga en forma irónica y yo no creo que ellos manejen la ironía no pensemos solamente en boomers o viejistos tranquilamente alguien de 20 a 35 años puede mandarse un lindo fellow kids vamos con este ejemplo al cual le voy a desactivar el audio porque me dan ganas de romper el teclado sabiendo que detesto con pasión y no me entra en la cabeza como los gringos fueron capaces de engendrar esta abominación llamada musicales bueno ellos le mutilan los genitales a los bebés al nacer sin anestesia no nos vayamos por la rama no como decíamos en este ejemplo vemos a gente de 20 30 años y algo más quizás haciendo un musical de among us creyendo de manera no irónica que los chicos de 4 a 15 años en verdad lo que piden es ver a un montón de 20 añeros disfrazados con bolsas de colores y antiparras parloteando diálogos en teoría relacionados al gameplay fellow gamers vendría a ser o fellow lo que sea fellow chicos en politiquería tenemos como ejemplo en mi país de eternas crisis económicas y la moneda más devaluada de latinoamérica después del bolívar como nuestro presidente se sube a todas las modas progres intentando parecer moderno y gustarle a la gente joven a la fuerza cuando hace unos años era un conservador más con olor a naftalina también un candidato haciéndose el joven pasando vergüenza en tiktok o haciendo publicidades con fortnite le quiero informar a este personaje que los menores de 16 no votan y tampoco los chicos les agrada ver un viejo apareciendo en algo en donde no lo llamaron ni lo llamarán jamás pero bueno el candidato este la verdad se piensa que es joven y actual solamente porque sabe de la existencia del popular videojuego fellow también se usa cuando alguien intenta hacerse pasar por uno más en cierta comunidad a la cual no pertenece ya sea porque su intención es infiltrarse o intentar pertenecer aquí podemos ver a un agente de las fuerzas del orden que brilla en la oscuridad ingresando a un image board diciendo compañeros arios vamos a hacer un ataque terrorista de extrema derecha por favor provean me su dirección así formamos un equipo soy uno de ustedes se los aseguro bueno gente la idea del fellow kids o fellow x gira en torno a eso espero que les haya gustado el vídeo y bueno en estos días estaría abriendo la cuenta de twitter que bueno que varias personas me pidió en caso de que me borren aunque bueno les comento de que me estoy volviendo muy bueno evadiendo la censura o ya le encontré la vuelta a cómo expresarme sin ofender las férreas reglas de del nuevo orden tecnológico o tallal vieron que tiene un solo ojo podría ser un celular también pero bueno en fin yo igualmente voy a abrir el canal de twitter que donde hay únicamente lo voy a usar en caso de emergencia de todas formas tengo en mente traducir algunos bebés o imágenes acá en la comunidad de youtube en los posteos de comunidad y al mismo tiempo los haría en twitter también me estoy atrasando bastante en resumir el contenido a odyssey terminada la sección del blog gracias por mirar cosas explicadas nos vemos gente un beso un beso un beso un beso